Bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura, soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Está con nosotros el maestro Luis Betancourt, él es el coordinador de la parte de música del Musikschule, pero hay algo interesantísimo, algo totalmente novedoso y es que el Musikschule es parte de algo más grande que se llama el Humboldt Centrum y es juntar arte, innovación y empresarios y también deporte, es algo pero interesantísimo. Luis Betancourt, muchísimas gracias por estar aquí y contarnos sobre esta nueva modalidad de educación que me parece interesantísimo. Buen día Karina, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la Asociación Colegio Alemán Humboldt ha creado una nueva empresa que se llama Humboldt Centrum. Humboldt Centrum. Humboldt Centrum es un proyecto que contempla lo que se llama el Duale Schule, que es una formación dual. Duale Schule, o sea la palabra Schule es como escuela. Escuela, escuela y dual, Duale Schule. Sí, esta formación lo que está haciendo es que al estudiante una vez que están recibiendo las clases del colegio, también se lo vincula con empresas, por cierto hay muchas empresas que se han vinculado a este proyecto y los chicos van a hacer prácticas donde ponen en conocimiento lo que van aprendiendo, ponen en práctica lo que van aprendiendo y adicionalmente conocen y aprenden. Es una formación que los capacita para ser técnicos, que los capacita para ser ingenieros, que hacen falta. Absolutamente y es que a veces los papás no se dan cuenta de lo importante que es que alguien practique en lo que sea, porque cualquier práctica en realidad empresarial te da una apertura como estudiante bastante interesante. En la parte social se fortalece mucho el hecho de que la maduración a nivel de la socialización de la persona se dispara. Entonces porque a veces los chicos llegan a terminar el bachillerato, quieren hacer una práctica y no los aceptan o porque les falta lenguaje o porque les falta conocimiento. Pero finalmente les falta la experiencia. Y les falta la experiencia que ahora, que feo que es que te vaya un chico y le pida un trabajo y le digan sabes que no puedes porque no tienes experiencia. En cambio aquí los chicos se están haciendo conocer, se están vinculando y además se están abriendo ojos para el futuro. Claro, totalmente. Tú sabes que yo creo que si yo pudiera agarrar las leyes laborales seguramente habría como meterle un juicio a mi madre, ¿no? Porque mientras todos los demás niños y adolescentes pasaban tres meses de vacaciones sin hacer nada, mi madre nos mandaba a practicar con sus amigos o amigas que tenían empresas y de hecho yo a los 14 años de edad me pusieron ahí de secretaria de uno de los gerentes del banco de descuento. Entonces fue un shock al comienzo porque cosas tan fáciles como contestar un teléfono empresarialmente. Si tú eres un estudiante que nunca en tu vida has estado haciendo eso, eso es un aprendizaje, es tremendo. Y te da una visión gigante del mundo. Una visión gigante, una visión de esperanza, una visión de yo sí puedo, yo soy capaz, yo puedo creer. Además yo puedo aportar. Entonces me parece que es una manera de abrir los ojos a los chicos, de hacerlos crecer y madurar de una mejor manera, que es necesaria, que es necesaria y que no había aquí en el país. Entonces tienes un Humboldt Centrum que reúne el Musik Schule, que es el área de música, de entrenamiento de música. Esto que nos cuentas que es el Dual Schule y aparte de eso un área de deportes. Deportes que se llama Sport Academy. Sport Academy. Sport Academy también. Quieren fortalecer todas las ventajas que tiene el niño al nacer y descubrir nuevas potencialidades que pueda tener este niño que se conviertan en realidad. El Sport Academy está funcionando actualmente en San Burundón, pues allí gracias a cómo se manejan las cuestiones de la pandemia, se pueden hacer prácticas presenciales. Es que cuando estás en espacios abiertos no tienes mayor riesgo de contagio. Así es. Claro. Y en cuanto al Dual Schule y al Musik Schule, ¿se hace? Se hace, actualmente se hace online. Online. Se hace online porque es lo que se permite, es lo más seguro para todos y además es pues cómo se está trabajando hoy en día, por ahora hasta que salgamos de esto. Ahora lo interesante también de online es que podemos decir que el Musik Schule o el Dual Schule está en Guayaquil, pero no necesariamente te limitas a estudiantes de Guayaquil porque técnicamente pudieran meterse desde cualquier otra parte, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos una oferta abierta. Dual Schule ya está aceptando estudiantes de otras provincias, de otras ciudades. Y Musik Schule pues también nosotros hemos retomado la actividad a poco, de a poquito, porque esto de trabajar online música es un poquito más complejo y requieren no solamente el hecho de la disposición, sino también de tener toda una tecnología que te permita a ti educar adecuadamente al estudiante. Entonces, igual pasa pues con todas las carreras, pero pues aquí trabajamos mucho con el oído. Obviamente, si nosotros como Musik Schule tenemos como objetivo desarrollar el oído del estudiante, mientras mejor es el sonido que recibe y que nosotros aceptamos, mejor lo podemos trabajar. Aparte de eso, supongo que también hay algún cierto conflicto cuando por transmisión algo se demora. Imagínate hacer un coro en que supuestamente están cantando al mismo tiempo, pero electrónicamente algo se te demora unos dos o tres segundos. Regresamos después de un ratito a esta mesa de análisis, arte y cultura. Estamos conversando con el maestro Luis Betancourt sobre este nuevo proyecto que es realidad, que es justamente, se llama el Humboldt Centrum. Humboldt Centrum. No se vaya muy lejos, este mes de análisis, arte y cultura. Usted puede sintonizarnos a través de Canal 42 en Claro TV, Canal 74 en TV Cable o en el país entero en UHF. Ya volvemos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, esta mesa de análisis, arte y cultura. Estamos conversando sobre el Humboldt Centrum y sobre justamente esto que se llama el Musikschule, que está con nosotros el maestro Luis Betancourt. Luis, cuéntanos un poquito cómo podemos tener más información, cómo podemos contactar al Humboldt Centrum o al Musikschule. Bueno, Musikschule es una escuela de música que ya tiene tres años de actividad. En 2020 paramos, pues obviamente por la pandemia. Y nuestro correo electrónico es musikschule arroba alemanhumboldt.edu.es. Ahora, acuérdense que estamos hablando de Musikschule, pero en alemán, o sea, es M-U-S-I-K y de ahí Schule se escribe S-C-H-U-L-E. Y en el caso del Humboldt Centrum me parece que tienen una página de Instagram también, ¿no? Sí, tenemos página de Instagram que se llama Humboldt Centrum. Humboldt Centrum y nuevamente, como estamos hablando en alemán, entonces es arroba el apellido de Alexander von Humboldt y la palabra Centrum, pero con Z, Z-E-N-T-R-U-M, arroba Humboldt Centrum en Instagram. Así es. Ahí nosotros tenemos esta información que estamos brindando y con la cual la gente se puede contactar, puede preguntar, se puede matricular si le interesa, pues tenemos eso. Bueno, ¿sabes qué? Algo no destacamos y es que al ser esto patrocinado por una organización alemana, nosotros procuramos que haya una biculturalidad en la enseñanza. Es decir, que no solamente se ven cosas que tienen que ver con nuestro régimen educativo ecuatoriano, sino que también compartimos el aprendizaje que se transmite en Alemania. Entonces, la visión de nosotros es que no solamente los chicos hagan experiencia, me refiero ya a las tres escuelas, a la de deporte, a duales y a musichule, me refiero a que estos niños que están estudiando con nosotros, o estos chicos que están estudiando con nosotros, también puedan compartir sus actividades con organizaciones similares en Alemania. Entonces, ya estamos proyectando esta circunstancia. Por ejemplo, en el caso de música, yo estoy vinculando con los grandes maestros guitarristas que han visitado Guayaquil para que ellos a su vez impartan clases y compartan con alumnos y compartan con maestros sus conocimientos. Entonces, a la larga, espero que en un año, cuando ya se abran todas las fronteras de manera segura, nuestros estudiantes y nuestros maestros puedan compartir en Alemania su conocimiento y además puedan aprender cosas nuevas desde la cultura alemana. Y es interesante porque también sería un aprendizaje para los mismos maestros. Porque cuando hacen, por ejemplo, en el caso tuyo, que coordinas Guitarrea, Garza Roja, el Festival Internacional de Guitarra, si estas personas que han venido a Guayaquil a hacer guitarra son de Argentina o de Bolivia o de Chile o qué sé yo, no necesariamente han estado abiertos a algo, por ejemplo, en Alemania. Entonces, incluso para ellos es un aprendizaje. Por supuesto. La ventaja de hacer música es que la música es universal y no tiene barreras. No le piden a nadie un pasaporte, me refiero a la música. Y entonces, sí, sí, es verdad. Los que han pasado por aquí se logran vincular con gente que está en Europa y ha logrado cosas nuevas. Entonces, vale la pena cuando tú participas en un festival o en un encuentro internacional que tengas el contacto, que tengas la apertura. Yo soy muy abierto a eso, ¿no? Entonces, siempre estoy buscando que el estudiante o el maestro tenga la posibilidad de hacer vínculos con otros países. Es una sinergia importante e interesante. En cuanto a edades, si hay padres de familias que quisieran poner a sus hijos a estudiar en el Musikschule. Me gustaría hablarte un poquito de la oferta que tenemos para más o menos precisar esta pregunta. A ver, nosotros tenemos una clase de canto. Ya, ¿no? Ya. Este canto, como tal, en la primera parte, cuando es pequeño, o sea, formalmente el canto como una técnica rigurosa, pues no se puede hacer, pero se puede trabajar el oído y la entonación. Entonces, los niños aprenden a desarrollar su oído a través de muchas audiciones, de muchos ejercicios, cantando también, obviamente, cantando a veces a dos voces, porque la maestra hace grabaciones para que el chico cante a dos o tres voces. Cantamos música popular, cantamos música alemana, cantamos música en inglés, obviamente. Y esto se puede empezar temprano. Ahora, si tú quieres estudiarlo ya como una... Temprano, más o menos, ¿qué edad? Tenemos una chica de cinco años. De cinco añitos, ¡ay, qué belleza! Que está trabajando mucho su oído y, obviamente, particularizando en un repertorio adecuado a su edad, porque los niños tienen un registro tan corto, me refiero a la posibilidad de cantar tan pequeñita, pues que se trabaja sobre eso y, obviamente, se procura que ese registro se vaya creciendo, pero de manera adecuada, sin gritar, sin forzar la voz, para que sea una ocasión formal. Tenemos la percusión. La llamo percusión porque nosotros hacemos una oferta de varios instrumentos. La percusión es un instrumento que se golpea. Entonces, hay la batería que le gusta a todo el mundo, hay el rock, hay el jazz, pero también puedes tocar un bolero, también puedes tocar un pasillo. O sea, hay mucha música que se puede acompañar con percusión latina. Bongo, conga, cajón. El cajón, el cajón peruano. El cajón peruano, el cajón flamenco. O sea, tenemos un sinnúmero de instrumentos de producción que se pueden hacer, que se pueden enseñar online y que ahí sí se tiene que ver. Hay partes rítmicas que se pueden aprender desde temprano, pero hay partes que requieren más fuerza y necesitas estar más grande. Entonces, hay otras facetas también de esta parte del music shule y de todo lo que nuestros estudiantes ecuatorianos pueden aprender. Y de eso y más vamos a estar conversando con Luis Betancourt ahora que regresamos. No se vaya muy lejos, esto es Mesa de Análisis Arte y Cultura. Usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com o escribirnos a través de Facebook, Twitter o Instagram. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con Luis Betancourt, el maestro, guitarrista, director, Luis Betancourt, justamente sobre el music shule. Luis, nos contabas entonces que en el music shule tienen canto desde los cinco años de edad, percusión desde los ocho. Y de ahí me parece que también hay guitarra y piano. Sí, te hablo primero del piano. Nosotros enseñamos piano clásico. Tenemos una maestra cubana, tenemos una maestra ucraniana y tenemos una maestra ecuatoriana que es experta en música ecuatoriana. Empezamos desde tempranito. A la enseñanza europea, pues, el piano se puede empezar tres, cuatro años. Obviamente, desde los tres o cuatro años de edad. Sí. Ahora, tiene que ver mucho la comunicación y la capacidad de comunicarse del niño. Como estamos ahora trabajando todavía online, es un poco complejo. Entonces, ahí se tiene que sumar la ayuda de la madre, un padre o alguien responsable. Alguien que esté en casa que lo haga practicar. Sí, que nos ayude un poco a controlar eso. Pero, se puede iniciar desde temprano. Si los quieren dejar totalmente solos a los niños, pues, tiene que ser un poquito más grande para que su nivel de comunicación con la maestra sea un poco más ágil, sea un poco más, mucho más fácil de llevar. Ok. Ahora, tenemos también la oferta de la guitarra. Y la tenemos en dos tendencias. Una que es la guitarra clásica y otra que es la guitarra contemporánea. Y le digo contemporánea, no hablando de la música contemporánea clásica, sino contemporánea porque es música que se ve hoy en día. Estamos hablando de rock, estamos hablando de jazz y estamos hablando de música pop. Entonces, mucha gente, pues, quiere tocar la guitarra solo por entretenimiento, solo por diversión. Nosotros tratamos de enseñarle recursos para que esa diversión y entretenimiento tenga un gran nivel. Entonces, tenemos un maestro que se formó en la Universidad Católica, se llama Alejandro Suntaxi, y él, pues, aparte de guitarrista, es compositor. Entonces, pues, tiene una gama de repertorio muy grande que se la puede aprovechar todo el tiempo. También son clases individuales. Y allí también los niños están empezando entre los siete u ocho años. Eso también depende del tamaño de la mano y de la guitarra que le compre el papá al niño. Porque a veces hay padres que tienen el sueño de que su hijo sea guitarrista y te traen una guitarra que no es adecuada. Adecuada en el sentido de que es demasiado grande o que es demasiado dura. Entonces, es bueno que, por ejemplo, si alguien quiere estudiar guitarra, busque la ayuda de un maestro que lo oriente a elegir un instrumento adecuado por el tamaño, por la edad del niño y por el tamaño de la mano del niño. Porque a veces hay guitarras, pues, que son tan grandes que los niños simplemente no le van a poder dar los deditos. Y eso cansa y aburre. Y obviamente la guitarra clásica, que es mi preferida, pues, obviamente. Claro, qué maravilla. Ahora, en cuanto a, cuando decimos clases, colegio, qué sé yo, pensamos que hay un final. Un final más o menos a los 17, 18 años, que seguramente ese es el caso tal vez del Dual Schule. Pero en cuanto al Musikschule, ¿hay límites ya, digamos, terminas lo que vendría a ser el bachillerato y te vas o cómo, o se puede continuar? Ya. Mira, te voy a contar algo. Aquí en Ecuador, las leyes, lamentablemente, digo, lamentablemente, contemplan un estudio de bachillerato musical y un estudio superior musical. Pero la parte de la escolaridad, donde se desarrollan todos los tendones, donde se desarrolla toda esta lateralidad y esta motricidad fina, pues, no está contemplada. Entonces, a veces me parece una gran falta de prudencia, no sé, de visión. Hicieron una super universidad de las artes, que estoy de acuerdo que exista, pero se olvidaron de que hay niños que tienen que llegar a esa universidad de las artes. Y es la edad ideal. Para empezar tempranito. Para empezar tempranito. Claro, de hecho, cuando miramos a qué edad se entrena a los niños en Rusia, en Ucrania, en lugares como Bulgaria, Hungría, Japón, China, los comienzan desde 3, 4 años de edad. No solo desde 2, 3 años. Desde el vientre de las madres están escuchando música, obviamente, orientados a estimularles el desarrollo del oído. Y se puede hacer. Aquí no hay una regulación, no hay una materia. Es más, eliminaron los conservatorios. Creo que van a volver a existir según la propuesta legal que he visto y que han planteado los legisladores, los asambleístas, perdón. Pero, pues, hasta que se concrete, no lo sé. Nosotros estamos ofreciendo justamente ese espacio que no existe formalmente de educación. Y también tenemos en proyecto complementar ese espacio con un colegio que está ofreciendo ya legalmente el Estado por ahora, que luego será un conservatorio si es que se cambie la nominación. Y además tenemos pensado hacer ya un instituto superior. O sea, es un proyecto a largo plazo. Y por qué te digo eso, pues, la música no tiene edad para aprender. No tiene edad para aprender. Y nosotros estamos educando desde la edad que tiene la persona que va a estudiar. Entonces, se considera su motricidad, su capacidad auditiva. Porque, mira, nosotros creemos que cualquier persona puede desarrollar su oído musical. Hay gente que te dice, yo no puedo cantar, yo no puedo bailar, yo soy arrítmico, yo no puedo tocar. Y es mentira. Si tú tienes una metodología adecuada, tú le puedes sacar maravillas a quien quiera. Y de hecho es interesantísimo porque, por ejemplo, estudiantes con autismo resulta que son extraordinarios en música. Por supuesto. Es más, tuvimos una experiencia fabulosa con un estudiante. No lo puedo mencionar, pues, obviamente, por respeto. Pero su socialización y además su manejo de escenario fabuloso. Un chico que realmente nos tiene muy orgullosos. Si quieren ver sus presentaciones, las pueden ver en nuestro IGTV, que es de Musikschule, Musikschule GYE. Ahí ustedes pueden ver los resultados de este chico. ¿Por qué? Porque la música desarrolla la concentración, la atención, la memoria, siempre y cuando tú la estudias de manera correcta. Porque la gente dice, tú escuchas música y te haces más atento, eso no es cierto. O sea, que la música te hace más atento, eso no es cierto. Es cierto cuando te enseñan a escucharla. Es cierto cuando te enseñan a entenderla, cuando te enseñan a estar atento, cuando te ayudan a desarrollar el ritmo. O sea, es un trabajo que se debe realizar de manera correcta para que esto que dicen que es maravilloso en la educación musical, se convierta en una bella realidad. Y pasa con niños con problemas de socialización, con problemas de aprendizaje, con problemas de lengua. Las músicas son maravillas. Y pues bueno, nosotros estamos haciendo una oferta donde mezclamos muchos métodos para sacar lo mejor del estudiante que está con nosotros. Interesantísimo. Entonces, dentro de los profesores tienes pianistas, tienes guitarristas, tienes percusionistas, cantantes. Ajá, interesante, muy, muy, muy interesante. Y aparte es lo que es en realidad algo completo, ¿no? Porque si estamos hablando del Humboldt Centrum, entonces estamos hablando de música, conocimiento empresarial y deportes. Así es. Parece mentira, Luis Betancur, se nos va el tiempo. Siempre nos va el tiempo tan rápido conversando contigo, pero muchísimas gracias por estar aquí y por informarnos de esto y muy, muy importante que es esta nueva modalidad de estudio a través del Humboldt Centrum. Gracias, gracias por estar acá. Gracias también a ustedes, nuestros queridos televidentes, quienes nos acompañan desde sus casas o desde sus trabajos. Soy Karina Galvez y esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Oyaquil. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.